La doctora Soraya Narváez nos da detalles, lo que ha dejado el congreso realizado en Orlando del que participó. Y la verdad que como siempre es sumamente positivo. Nosotros, yo tuve la suerte de participar en el año 2013, este mismo evento se realizó en Miami, bueno y este año la Academia Americana de Dermatología y Estética ha elegido como sede el Salón de Convenciones, el Centro de Convenciones de la Ciudad de Orlando, bueno y más que contenta de haber podido participar, más de 5.000 médicos de todo el mundo estuvimos inscriptos, bueno y tratando de participar de foros, de mesas de investigación, de debates, también participando o recorriendo un salón de exposiciones muy amplio, en donde bueno todo lo que tiene que ver con la tecnología, con lo último en tendencia, en tratamientos dermatológicos, estéticos han sido expuestos y nosotros la suerte de poder traer todo eso último para aplicarlo en beneficio de nuestros pacientes. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se usa? La toxina botulínica sigue liderando lo que es el mercado en materia de medicina estética, esta medicina estética no quirúrgica, ambulatoria si se quiere, cada vez realmente logra más adeptos, cada vez la gente en el mundo la utiliza muchísimo más, cada vez se incorpora más a la medicina convencional, sumando no solamente juventud, belleza, sino también calidad de vida en los pacientes. Hoy esta medicina a través de productos cosméticos, a través de equipamientos y a través de inyecciones, de inyectables que hemos traído algunos a la Argentina, logra realmente técnicas de rejuvenecimiento y de embellecimiento que son fantásticas, que son supernaturales, que no tienen riesgo para la salud de los pacientes, así que esta medicina que ha venido para quedarse sigue creciendo a pasos agigantados y la verdad que yo me siento muy orgullosa cuando participo de un evento de estas características, de poder decir que nosotros tenemos también todo lo último para ofrecer a nuestros pacientes en materia de estética, que no hay que ir a los Estados Unidos, que no hay que ir a Europa, que realmente nosotros en corrientes tenemos profesionales excelentes y que se está utilizando todo lo mejor, todo lo último en medicina estética también en nuestra zona. Doctora, felicitaciones y a manera de adelanto, ¿qué nos muestra la semana que viene? La semana que viene vamos a mostrar una máscara LED, una máscara de luz LED, máscara de la belleza también llamada, que es una máscara que hemos traído de este Congreso.